Mi nombre es Pablo, soy el presidente de Vesta para Baidemes y hoy junto con mi compañero Milton Acosta os daremos esta ponencia. Milton Acosta es el gerente regional de Optex para Iberia y hoy nos va a comentar de forma detallada cuáles son los detectores Optex más aclamados por las empresas instaladoras. Además describirá los puntos fuertes que caracterizan estos equipos y sus ambientes de instalación. Todo ello sin olvidarnos de que nuestros equipos vía radio están totalmente integrados con el sistema Vesta. Y aquí es donde entra mi parte de la ponencia y es donde os descubriré cuáles son los transmisores disponibles, sus características técnicas de montaje y de programación. Dicho esto y sin más dilación, os doy paso al compañero Milton para que inicie la ponencia y luego ya continúo yo con la parte de Vesta. Adelante Milton cuando quieras. Pablo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por participar en este nuevo webinar organizado por Baidemes. Como lo comentaba Pablo, el día de hoy vamos a mencionar todos los comentarios de los instaladores a quienes ya han optado por esta nueva tendencia en seguridad electrónica, que es la integración Optex Vesta, integración que tiene muy buena aceptación, básicamente por su versatilidad, por su fiabilidad y definitivamente las dos casas matrices que están allí trabajando, ofreciendo un sistema altamente fiable. Bien, sin más detalles, estos han sido básicamente después de las entrevistas que hemos realizado a todos los instaladores y nos han comentado en común que hemos seleccionado estos cuatro que han sido el común de todos ellos. Hoy en día en el mercado hay una gran tendencia a seleccionar sensores con anti-masking, eso es definitivamente algo que está ocurriendo en estos últimos dos años. Anteriormente optaban por tener sensores estándares que no tenían anti-masking, pensando un poco en el tema del coste, pero con el pasar del tiempo y precisamente con todas las faltas alarmas que posiblemente se puedan generar, los instaladores, el cliente final ha solicitado que los sensores sean definitivamente y que tengan esta especificación como el anti-masking para garantizar que el sensor no sea bloqueado o en algún momento saboteado durante la instalación. El otro punto definitivamente y precisamente con el tema de la integración con VESA es definitivamente la integración de monitoreo y la programación remota de los sensores gracias a la interfase que tenemos hoy en día con VESA. El tercer punto más mencionado es definitivamente el diseño ergonómico y lo bonito que son los sensores de Optus, el diseño que Optus ha optado por en los últimos desarrollos, en tener un sensor atractivo, un sensor que llame la atención, que arquitectónicamente se vea muy bien en instalaciones nuevas, trato que también es importante en la selección del equipo y lo último que también han comentado es definitivamente que su mantenimiento sea fácil de rezar, que a la vez que tenga un ambiente seguro de tal manera que el sensor se vea y se observa que está completamente protegido el mismo. Vale, entonces voy a escribir un poco de qué es cada uno de ellos, anti-masking es definitivamente aquella función que nos permite identificar cuando el sensor quiere ser saboteado, cuando alguien lo quiere interrumpir y lo que ocurre internamente en los sensores de Optus es básicamente tengo un transmisor y un receptor que constantemente y con el pasar del tiempo, ellos automáticamente están ajustándose de tal manera que garantizan que el anti-masking trabaje ya sea en invierno, en verano o en cualquier época del año, manteniendo una estabilidad de detección en esta función en específico. Quiero decir que el sensor está constantemente monitoreando y se sabe exactamente cuándo se está interviniendo en este sentido. Vale, entonces el sensor Optus, todos los sensores de Optus tienen esta configuración automática para mantener su estabilidad y lanzar la alarma a saboteo cuando efectivamente está ocurriendo, sin importar en qué época del año estamos pasando. Vale, el monitoreo remoto es definitivamente uno de los grandes factores que nos permite ahora la integración de Vesta. Básicamente que tenemos, recibimos las alarmas obviamente, las alarmas de detección, tenemos igualmente el sabotaje como lo mencioné antes, como el anti-masking por ejemplo, y adicionalmente tenemos un estatus de cómo está la batería del conjunto, me refiero tanto al transmisor como al receptor, perdón, tanto del sensor como del transmisor incluido en el dispositivo, de tal manera que todo el conjunto yo sé exactamente cómo está su batería y sé en qué momento debo darle mantenimiento. Y obviamente, el extra, el que hace el plus definitivamente y el que llama la atención es definitivamente la configuración remota. ¿Qué quiere, qué significa esto? Que yo puedo configurar la sensibilidad, apagar o encender la anti-masking, poner el modo o modo apagar o no el OLED, y controlar de manera remota el dispositivo, el sensor que se haya conectado con el panel Vesta. ¿Qué ganamos con esto? Definitivamente a nivel de servicio técnico, desde el instalador hasta el cliente, es que yo pueda conectarme o el instalador pueda conectarse para dar un soporte técnico remoto. Y con esto, como resultado y consecuencia positiva, es que los gastos de transporte definitivamente se reducen y obviamente el cliente final pues está satisfecho porque podemos reaccionar de manera inmediata, dándole un soporte técnico a aquellos posibles inconvenientes que esté dando de momento el sensor, porque posiblemente necesitaba simplemente un ajuste en la configuración, obviamente después de su primera instalación. Bien, con respecto al diseño ergonómico lo han notado ustedes y es una de las grandes tendencias de Optus, tenemos ahora sensores con acabado mate, ya los sensores de hace varios años que eran brillantes, que con el tiempo se pasaban de color crema a color un poco más oscuro, esto ya es en el pasado, ya todos los sensores de Optus tienen un plástico que no se degrada con el tiempo, es decir, mantienen su color durante todo el tiempo. El diseño como tal de Optus es único, eso es algo que nos caracteriza, Optus se esfuerza mucho en tener diseños exclusivos, de tal manera que mantenga la línea de sensores a la vanguardia y modernos. Y lo más importante, no solamente es eso, sino también garantizar un máximo desempeño entre todos los componentes, tanto externos como internos, de tal manera que el sensor tiene un desempeño y una febilidad constante durante todo el tiempo. Entonces, básicamente los pilares de Optus es tener excelentes componentes y armonizar tanto la parte interna y externa para ofrecer un sensor estable durante todo el tiempo. La otra parte es definitivamente el tema del sensor que se ve seguro y además es de parte del acceso. Como hablando estaba en los últimos de sensores de Optus, todas las partes que son manejables o que se necesitan intervenir por parte del instalador se han marcado de color azul. Esto significa que cuando alguien o un técnico va a hacerle mantenimiento, lo único, remotamente le podemos decir, hey, mira esta sección que está en color azul o mira la bornera que está en color azul. Todas estas partes que están indicadas en color azul significan aquellos elementos en donde normalmente se hace mantenimiento y una de ellas es precisamente la parte en donde se da el acceso al sensor. Entonces, como lo vemos aquí estos dos ejemplos, tenemos dos sensores en la parte de abajo, se indican en color azul en donde efectivamente se debe poner el destornillador para tener acceso y una vez se cierra el sensor, tenga un sensor con cierre automático y hermético manteniendo el IP que se establece en el sensor, sea IP54 o IP55. Entonces, eso es algo importante, fácil acceso y hermeticidad directamente en el equipo. Bien, estos han sido los cinco datos técnicos. Como resultado de esos cinco datos técnicos, hemos recibido, también preguntamos cuáles han sido los sensores que más se instalan hoy en día, gracias a todo ello que han comentado. Entonces, de ello hemos sacado básicamente como el top 5, los sensores más aclamados, como le mencionaba Pablo en la presentación. El primero es definitivamente el QXC, es un equipo de fácil instalación, de estos son los comentarios, fácil instalación en la altura, es un equipo que nos permite una detección de ángulo amplio, estoy hablando de 120 grados en instalación de más o menos de 2.3 metros. Su diseño, como lo vieron en la imagen anterior, es un sensor bastante pequeño, es compacto y todo este conjunto dio, y como resultado tenemos un sensor que es económico como tal, ofreciendo unas características muy avanzadas, especialmente para que lo pueda proteger este tipo de ambiente. Vale, entonces este es el equipo número uno mencionado. El número dos es definitivamente la evolución del VXC, que ya conocemos del mercado sin equipo, que se instala a baja altura, altamente fiable durante los 365 días del año, este sensor definitivamente es un sensor bastante estable, sea en invierno o verano, él se ajusta automáticamente a los cambios de temperatura, discrimina la temperatura ambiental con la temperatura corporal de las personas cuando están ganando, por ejemplo, verano. Y lo importante es que es fácil de configurar y es hoy en día la nueva generación del VXC que tanto se instala en Iberia. Es definitivamente como la evolución de este equipo. El tercer sensor que nos ha mencionado es definitivamente el resultado de haber unido dos sensores que acabé de mencionar, dos en uno, y me refiero a los equipos panorámicos. Definitivamente es un sensor que llama mucho la atención, no significa que es doblemente grande, como lo pueden ver es un pelín más grande, pero no es el doble. Y básicamente es la unión de dos sensores de 90 grados con un ángulo de cobertura total de 180 hasta 12 metros. Y lo importante es que luego yo puedo personalizar y enmascarar las zonas que no quiero que tenga detección. Importante es este equipo que es rígido, es moderno, es muy fuerte como está en la instalación y nos ofrece un amplio rango de detección. Es algo muy importante y básicamente es como tener dos del equipo anterior que mencioné, del VXC, del VXC, en un solo dispositivo. Y el siguiente equipo es definitivamente nuestro escritor de cocina. Entonces definitivamente es algo que al cliente le ha llamado muchísimo la atención, es un sensor hasta 12 metros. Cuando decimos hasta 12 metros es que se corta en 12 metros, no detecta en 14, no detecta en 15, es decir, llega hasta 12 metros. Se puede configurar cada uno de ellos de manera independiente, en distancia, es decir, tener una zona hasta, por ejemplo, 5 metros, una zona a 7 y medio. Y esto es completamente independiente de los configurables. Como también la sensibilidad en cada uno de ellos. Entendemos que, por ejemplo, en una fachada o en una pared yo puedo tener en el lado izquierdo un ambiente, por ejemplo, bastante caliente. Porque tengo reflejos o algo que incrementa un poco la temperatura. Y en el otro lado puedo tener un área donde mucho o durante todo el día puedo tener sombras. Entonces los dos sensores, al ser completamente independientes, cada una de estas zonas se autoajusta de manera independiente garantizando la detección. No es una sola configuración para el dispositivo, sino son dos equipos, dos sensores mirando izquierda a derecha que se configuran de manera independiente autoajustándose para mantener una detección fiable. Por eso decimos que es un sensor ultra fiable durante toda la temporada del año. El siguiente sensor es el sensor FTN, que es el FTN, es un sensor definitivo de cortina que básicamente nos da la opción de detectar varios tipos de posibilidades. Cortinas cortas, balcones, entradas de piscinas, de garaje, en donde podemos aparcar el coche. Entonces es un sensor bastante sencillo de instalar, económico, es muy pequeño, es muy sencillo, la verdad no ocupa mucho espacio. Y es un sensor que gradualmente ha tomado mucho protagonismo en iVariante. Aquí podemos ver un ejemplo que está protegiendo este balcón. El equipo mismo con solamente rotar el lente, podemos rotar de 5 metros de protección a 2 metros solamente con rotar el lente. Entonces es un equipo que lo puedo configurar de manera manual para especificar exactamente que necesito. Lo único es que debemos orientarlo correctamente y que quede de manera paralela al área que estoy detectando. Entonces este es un quinto sensor que ha mencionado mucho y que va perfecto con la integración de Vesta porque el conjunto da una solución bastante, bastante económica para ofrecer este tipo de soluciones que últimamente a nivel de chalets, a nivel de edificios, ha sido o es hoy en día muy solicitada. Vale, entonces este es el resumen de toda la serie, la serie QXC, la serie VXS, sensor de 90 grados, la serie WXC, que es el sensor panorámico 180 grados, es decir, dos de este equipo en uno. Nuestro sensor de cortina que es el VXS y lo último que es un sensor de cortina, la serie FN. Entonces estos son como los cinco sensores más aclamados, más solicitados. Esto no significa que los otros sensores que también son fáciles de integrar con Vesta no sean solicitados. En alguna proporción también se instalan, pero en definitiva estos cinco que estoy mencionando son los que más se solicitan en el mercado de Iberto. Vale, simplemente ya por terminar, este es uno de los comentarios que recibimos de un instalador de seguridad con más de 20 años de experiencia, aquí podemos ver. Tal cual como lo comentó, tal cual lo he puesto en esta presentación y él nos comentó y nos dijo que la integración de Vesta a Optex es la combinación perfecta para satisfacer todas las necesidades de detección de instrucción, tanto para interior como para exterior. No veo en el mercado profesor alguno que presta los mismos beneficios que se olvida. Entonces definitivamente palabras textuales de este instalador y creo que esto nos da, primero nos implace ver que tenemos este tipo de comentarios porque definitivamente esto es lo que queremos lograr. Para nosotros a Optex y Vesta lo importante es generar beneficio, lo importante es generar un ambiente seguro para nuestros clientes y es definitivamente nuestro objetivo, generar estabilidad y generar tranquilidad en todos nuestros clientes que confíen en la instalación de nuestros clientes. Bien, vale, pues esto es ya la última parte, estos son mis datos, mi nombre, a todas las personas que vayan a participar en SICUR, allí estaré, si necesitan extender un poco más sobre cada uno de los sensores que he mencionado o algo más con respecto a Optex, están más que bienvenidos en SICUR y pues nada Pablo, te paso la palabra y muchísimas gracias por esta primera introducción. Gracias a ti, vale, pues dame un segundo que comparto mi pantalla. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Es cierto? Hola, ¿algún feedback de alguien? Ah, vale, perfecto. Genial. Bueno, pues gracias Milton por tu comparecencia. Ahora, bueno, para apoyar los comentarios del compañero, vamos a comentar pues cuáles son realmente las soluciones, el transmisor que vamos o que llevan nuestros detectores Optex comentados por Milton para poder hacer la integración con el sistema Vesta, ¿vale? Actualmente disponemos de dos transmisores distintos, ¿vale? Tenemos en la parte izquierda la versión inicial con la que empezamos, es el transmisor Vesta 148 y tenemos una solución avanzada, que es este de la derecha, que es el transmisor Vesta 271, ¿vale? A continuación, pasé a comentar cada una de las características de cada uno de ellos y veréis la diferencia fundamental entre ellos, ¿vale? Entonces, el Vesta 148 es muy, muy, muy sencillo de instalar, ¿vale? Al final simplemente es seleccionar los flex que tenemos disponibles en el detector Optex y conectarlos a dos conectores que hay aquí justo detrás, que no se aprecia muy bien, pero no hay duda ninguna, ¿vale? Simplemente es coger los flex y conectarlos. ¿Con qué detectores o qué serie de detectores vía radios es compatible este transmisor? Bueno, pues con todos estos que acumulo aquí, ¿vale? Aparte de los que ha dicho Milton, que son los más solicitados por los instaladores, también pues son compatibles con cualquiera de estos de la serie, ¿vale? ¿Qué conseguimos integrar del sensor Optex con este transmisor? Bueno, pues conseguimos disponer de la señal de alarma del detector, señal de sabotaje, tener monitorizada la batería y la supervisión constante de funcionamiento del detector, ¿vale? Eso conseguimos con el primero de los transmisores. Bueno, sin no comentar, pues entiendo que ya lo comprendéis que las comunicaciones contra el panel de Vesta es una comunicación inalámbrica, ¿vale? En 868. Aparte de esta solución básica, tenemos una solución avanzada, ¿vale? Que es el transmisor Vesta 271, con una que se diferencia en algo fundamental que comentaré a continuación, ¿vale? Es exactamente, a la hora de instalar es igual de sencillo que el anterior, simplemente es identificar el conector que va con, en este caso, el conector va con el transmisor y se conectará a este conector que veis aquí, que estoy señalando con el puntero y directamente al conector de bus del detector Optex, ¿vale? Es decir, esta integración ya no es por contactos, por contactos secos, como es la integración anterior, sino que ya directamente el transmisor comunica con el detector Optex a través del bus, ¿vale? Y esto es una ventaja muy grande. ¿Con qué detectores Optex vía radio es compatible? Pues con esta serie, ¿vale? La QXI, BXS, VXS, WXI y FTN y WXS, ¿vale? Con esas seis series podremos trabajar con este transmisor, ¿vale? ¿Qué señales dispondremos? Bueno, dispondremos de la señal de alarma, de sabotaje, batería baja y supervisión. Esto, hasta aquí, es prácticamente igual que el transmisor anterior. ¿Y dónde viene la novedad? Bueno, la novedad de este equipo, de este transmisor, es que con este transmisor conseguiremos hacer una configuración total del detector Optex en remoto, ¿vale? Y es lo que decía el compañero Milton en sus comentarios. Es decir, ya, por ejemplo, si tenemos que hacer un mantenimiento, puesto que un detector Optex nos está dando falsas alarmas por tema de sensibilidad, no tenemos que ir a 300, 400 kilómetros, puesto que podemos bidireccionalmente hacer su configuración a través de la app o de la web de Smart Home Sec, ¿vale? Y este es el punto fundamental de este equipo. ¿Cómo conseguimos hacer la configuración, la programación? Bueno, porque en este caso, lo vuelvo a repetir, las comunicaciones entre el transmisor y el detector de Optex es a través del bus, no a través de contacto seco como en la versión anterior. Parámetros configurables en remoto, bueno, pues actualmente podemos manejar o configurar el tiempo de reposo del detector, el tiempo que está en el Sleep Mode, ¿vale? El tiempo de dormir. Somos capaces de habilitar o deshabilitar el LED en caso de detección, hay mucha gente que no le molesta, ese LED se puede apagar en remoto o encender, a gusto. Podemos habilitar o deshabilitar el anti-masking del detector y podremos regular la sensibilidad del PIR, ¿vale? En sus medidas baja, media u alta, ¿vale? Y todo esto, insisto, que se puede hacer en remoto, tanto desde la app como desde la web. Bien, ¿cuál es la arquitectura de comunicación? Bueno, pues es sencillo, al final disponemos de los detectores Optex, de las series comentadas, al cual le vamos a interconectar el transmisor, en este caso el Vesta 271, este transmisor va a estar conectado directamente, insisto, al bus del Optex, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues nos permite disfrutar de las ventajas de la transmisión del protocolo F1 de los detectores de Vesta, pues de unas distancias de comunicación de 2 kilómetros en campo abierto, ¿vale? Vamos, como ya sabéis, vamos muy potentes a nivel cobertura de radio. Y, bueno, y es esto pasa, pues va a suceder igual en la parte Optex, ¿vale? Va a haber, no va a haber problemas de comunicación, ¿vale? Entonces, estos transmisores, tanto el Vesta 148 como el 271, la avanzada, son compatibles con todos los paneles Vesta, desde la híbrida, grado 3, la central inalámbrica, grado 2, la de pilas, y la central más pequeñita que no cumple grado, ¿vale? Una vez que tenemos hecha la integración, conseguiremos tener los eventos de alarma, los de sabotaje, el nivel de batería, ¿vale? Y supervisión del detector, además de la configuración en remoto con el transmisor avanzado del Vesta 2.0, ¿vale? ¿Cómo conseguimos la supervisión de la batería? Bueno, pues es que a través del transmisor es desde donde vamos a dar alimentación a la parte del detector Optex, es decir, no necesitamos alimentar el Optex de forma independiente, sino que directamente alimentando el transmisor, automáticamente se estará alimentando ya el detector Optex, ¿vale? Con lo cual conseguiremos en todo momento tener supervisado el nivel de batería. Bien, un punto muy importante que se me olvidaba comentar es, por ejemplo, los detectores de Optex, que comentaba el compañero, que tienen doble zona independiente, una doble zona a derechas, a izquierdas, como puede ser el detector Optex de cortina, el de la serie BXS, o el de rangos de 90 grados, el WXS, ¿vale? Que va a monitorear dos zonas independientes, a derecha y a izquierda. Bueno, pues el transmisor Vesta 2.7.1, en cuanto lo conectamos al Optex, va a reconocer el tipo de Optex al cual estamos integrando y nos va a permitir, una vez que asignemos este transmisor con el Optex ya conectado al sistema, al panel, ¿vale? Nos lo va a identificar y como, y si reconoce de que es un doble detector, como un detector con doble zona independiente, nos va a permitir que este equipo ocupe dos posiciones independientes también en el sistema. El Optex parte izquierda y el Optex parte derecha. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que si el evento de alarma se genera en la parte derecha, directamente tendremos esa información de que el evento de alarma ha sido generado por la parte derecha del detector o por la parte izquierda del detector, ¿vale? Por eso ocupan dos posiciones en el sistema y, bueno, nos da más información inclusiva, ¿vale? Algo que no comenté, pero bueno, ya se ha comentado en formaciones anteriores de integraciones con Optex, es la forma de la programación, de la asignación, ¿vale? La asignación de este transmisor al sistema es muy sencillo. Es como cualquier otro detector de Vesta. Tan simple como poner el panel en modo aprendizaje, ¿vale? Y una vez que el panel está esperando una señal de asignación, es venir al transmisor ya alimentado con su pila y pulsar este botón que veis aquí, ¿vale? Pulsamos una vez, se envía la señal de asignación, el panel la recoge y automáticamente lo autoasigna, ¿vale? Si es un detector Optex normal, pues solo ocupará una posición y si es un detector Optex con doble zona, ocupará dos posiciones. Y, bueno, y por último, hay aquí una pequeña tabla con las características de los sensores integrados por el Vesta 271, por el transmisor 271, simplemente para que lo tengáis ahí disponible para cuando, si nos solicitáis la presentación, ya tenéis esta información, ¿vale? Y, bueno, hasta aquí la presentación de hoy. No sé si tenéis alguna duda o consulta que hacernos, pues este es el momento. Y a ver si soy capaz de conseguir de colocar el chat, porque igual hay alguna pregunta en el chat. Sí, podemos compartir la presentación sin ningún tipo de problema, ¿vale? Os voy a dejar mi contacto, o el contacto de Milton. No sé si lo habéis cogido. Milton, si puedes escribirlo en el chat, tu correo, ¿vale? Tranquilo, ya lo escopé en este momento y lo dejo a Milton. Lo pongo aquí, ya lo sé, como puede ser. Vale, yo acabo de... Vale, pues aquí tenéis los dos, ¿vale? El mío es presalesa.arroba.idemes.com Si tenéis alguna... Si queréis que os pasemos la presentación, me lo podéis pedir directamente a mí. Si tenéis alguna consulta a nivel... A nivel Optex, directamente, pues... Si podéis, directamente con Milton, ¿vale? Vale, también comentario sobre la presentación. No hay ningún otro comentario, dudas, ¿Algo que no ha quedado aclarado o con suficiente? ¿Algo? ¿Nada más? Bueno, pues... Parece que está todo bastante claro. La verdad es que es todo muy sencillo, con lo cual os damos las gracias por la asistencia nuevamente y seguimos en contacto. ¿Vale? Gracias.